Un hombre y una mujer corren como podían. Intentaban escapar de un grupo de asaltantes que le seguían los pasos. Dos de ellos alcanzan a la pareja de griferos y luego llegan dos más. Los cuatro forcejean con sus dos víctimas y realizan dos disparos para reducirlos y quitarles sus celulares y otras pertenencias. Tras poco más de 20 segundos, uno de ellos escapa en una moto lineal. El delincuente de naranja hace lo mismo 30 segundos después. Han estado disparando a un chacho, un peruano, y creo que no. Ven acá la bala, la han herido en el brazo. Solamente ha sido herido y una chica de grifo que también la han herido en la pierna. Que hay una bala casualmente. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y México, en Comas. Una zona que, según los vecinos, es peligrosa y no tiene la seguridad necesaria. Tres veces que está pasando por acá, por la misma zona. Y ya, bueno, aquí tengo entendido que aquí en la metropolitana había también baliado un chico. Y ahora, antes de ayer, también, un muerto allá en la universitaria con México. Y ahora, ahora, hoy día, mire, en la mañana. Que haya más seguridad, que pase más serenazgo, que haya más control, más que todo, por las cosas que están sucediendo. El hombre recibió un disparo en el lado izquierdo de su cuerpo y la mujer en la pierna. Por suerte, ambos vienen recuperándose. La policía de la comisaría de universitaria quedó a cargo de las investigaciones.